Buenas tardes. Corte informativo con actualización de datos para todos y todas ustedes. La cifra de personas que lamentablemente pierden la vida, este sismo del 19 de septiembre es 194, 194, de los cuales 68 son hombres y 126 mujeres, menores 29, identificados 194. 43 apoyos funerarios otorgados por el sistema de apoyo a víctimas. La Secretaría de Seguridad Pública informa que ha redoblado el esfuerzo, la búsqueda con equipo especializado en los puntos de Gabriel Mancera y Escocia, Tlalpa, Anfobiste, Álvaro Obregón y Repsamen y La Morena. Esto quiere decir que se han concentrado equipos que pudieran haber estado en otros puntos, en algunos en los que ha cesado ya los trabajos, donde ya no hay trabajos, entonces estamos aprovechando y reconcentrando estado de fuerza para que sean apoyos disponibles. Por lo que se refiere al trabajo realizado el día de hoy en los módulos de atención integral, de apoyo integral para la reconstrucción de la CDMX, han estado trabajando 20 dependencias y fueron atendidas 4.500 personas. En estos centros se recibieron 4.300 solicitudes, es decir, la cifra que está de diferencia quiere decir que hubo asesorías también, pero sin solicitud concreta en un número de 200 personas. 4.500 personas atendidas, 4.300 solicitudes. De estas, 1.200 están en el rubro de revisión de inmuebles, solicitud de revisión de inmuebles. Tenemos solicitudes, 1.100 solicitudes de ayuda para renta. 1.100 solicitudes de ayuda para renta. Y 2.000 que corresponden a otros programas de gobierno. ¿Como qué otras solicitudes tenemos? Solicitud para reposición de documentos oficiales, algunos casos fueron para aplicación de vacunas, bolsa de trabajo, atención médica, atención psicológica, apoyos de Fondeso y preguntas sobre el apoyo Fonden. Las personas que han solicitado apoyo son de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan. Como ustedes saben, ya tenemos 18 módulos de atención. De los 18 módulos de atención, voy a darles los sitios de cada uno de estos. Están en Plaza Jordano, Londres, esquina Roma, Colonia Juárez. Parque España, Nuevo León y Juan Escutia, Colonia Hipódromo Condesa. Plaza Río de Janeiro, Orizaba y Durango, en la Colonia Roma Norte. Parque Hundido, Porfirio Díaz, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. Parque de los Venados, Miguel Lauren, Benito Juárez. Metro Constituyentes, afuera del Metro Constituyentes, Avenida Parque Lira y Constituyentes en San Miguel Chapultepec. Explanada, Wilfrido Macío, en Colonia Anáhuac, Delegación Gustavo Amadero. Parque Salvador Allende, Rancho Vista Hermosa, en la Colonia Los Girasoles. En el Parque Salesiano, en Laguna de Tamiagua y Lago Xochimilco, Miguel Hidalgo. En el campo de fútbol, que está ubicado en Mariquita Sánchez y Octavo Andador, en Los Culhuacanes, Delegación Coyoacán. Parque Melchoro Campo, en Río Pánuco, Colonia Ansures, Delegación Miguel Hidalgo. Parque Cerro de la Estrella, Avenida Cerro de las Torres, Esquina Cerro de la Estrella, en Coyoacán. Explanada, Erasmo Castellanos, en Álvaro Galvez y Fuentes, Colonia Educación. Parque Fugi, Macedonia y Creta, en la Delegación Iztapalapa. Camellón de Avenida Iztlacíhuac, en la Colonia Moctezuma, Primera Sección, Delegación Venustiano Carranza. Parque Xochimilco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en San Gregorio. Delegación Xochimilco, Rancho Vergel, Jacarandas y Roble, en Tlalpan. Y el Instituto Politécnico, en Aztahuacán, Colonia Hermita Iztapalapa y Jalisco, en la, perdón, Calzada Hermita Iztapalapa y Jalisco, en la Delegación Iztapalapa. De la Consejería Jurídica nos reportan mil cuatrocientos noventa y cuatro servicios, de los cuales mil ciento uno correspondieron a expedición de actas y cincuenta y cuatro a trámites relativos contestamentos. El día de hoy, físicamente fueron entregados setecientos treinta y tres cheques en los módulos de Avenida Universidad, San Borja y en las propias instalaciones del INVI. Cheques de ayuda para renta. Cheques de ayuda para renta. No tenemos todavía la, el acumulado total de las verificaciones que se hicieron hoy, pero digamos que el corte hasta las cuatro de la tarde, teníamos ya cuatrocientas noventa y nueve verificaciones más, sumadas a las que se están realizando en el día a día. En el sistema de aguas de la ciudad, me reportan apoyo de mil quinientos diez viajes con abasto de dieciséis punto tres millones de litros de agua. Quiero decirles que los acueductos prácticamente ya están echados a andar. Algunos de ellos ya están al sesenta, otros al ochenta por ciento de su capacidad, por lo que calculamos que el día de mañana estará regularizada la problemática del agua. En el rubro de hospitalizados, treinta y dos bajamos de hospitalizados. También bajamos de la categoría de rojos. Ahora tenemos diez y veintidós amarillos. Diez y veintidós amarillos. Tenemos en las brigadas cuatro mil cuatrocientas cuarenta y dos personas. Viviendas visitadas acumuladas trescientos cincuenta y un mil. Continuamos con la atención de animales de compañía. En los albergues, noventa perros, dieciocho gatos, dos conejos y continúan los otros dos animales, la iguana y el cotorro en los albergues. En atención del hospital de Iztapalapa, cincuenta y dos perros y dos gatos, con motivo del sismo. Nos preguntaban de las vacunas que se están aplicando en estos módulos, en estos centros de atención integral, y que les refería yo el día de ayer. Las cifras que tenemos es para toxoide tetánico, llevamos cuatro mil setecientas veinticinco aplicaciones. Cuatro mil setecientas veinticinco. Invitamos a la población para que si sufriste alguna cortadura, si tienes alguna lesión ocasionada por un metal, sobre todo en estas tareas, como voluntario, como voluntaria, te invitamos para que acudas a cualquiera de nuestros módulos. Es importante que te apliquen esta vacuna de toxoide tetánico. Tenemos suficiencia total de esta vacuna y te pedimos que te vacunes. Cualquier persona que haya sufrido una cortadura, por pequeña que sea esta, la lesión, los invitamos para que se vacunen. También se aplicaron mil quinientas ochenta y tres vacunas de hepatitis. Como ustedes saben, se aumentó el número de escuelas. Lo que nos informa la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal es el número de ciento sesenta y cuatro. Aumenta a ciento sesenta y cuatro el número de escuelas que se encuentran ya funcionando en los diferentes rubros. Es básicamente lo que tenemos el día de hoy para comentar con ustedes en este corte. En el acumulado que seguramente estaremos presentando para mañana en la mañana, les tendremos ya la información concentrada de ese dubio. Hoy mismo, a esta hora, debe estar ya arrancada la reunión para programar el inicio de los trabajos de la ADI respecto de los inmuebles con clasificación amarilla. Nos preguntaban si en los formatos venía este dato del color. Hemos revisado los formatos. Si sí viene el dato del color, estos en los formatos oficiales, los que están expidiendo los peritos oficiales del Gobierno de la Ciudad, viene este dato del color para los inmuebles. También les refiere expresamente color verde, color ámbar y color rojo. También les informo que continúan trabajando las brigadas, que el día de mañana por la mañana también les tendré el dato, de las brigadas que están haciendo la labor, la tarea de rehabilitación de inmuebles del color verde. Esas brigadas están trabajando de manera consistente. Paralelo a esto, como yo les había informado, también estamos planteando acciones que serán, obviamente, de apoyo para mejoramiento a vivienda. Esto lo vamos a hacer en parte de Iztapalapa y en algunas áreas de Álvaro Obregón. Estamos haciendo un trabajo también específico ahí con los jefes y jefas delegacionales, al igual que lo que se requiera en Xochimilco, por ser estas áreas mucho más hacia la parte conurbada, mucho más hacia la parte de Barrancas o bien hacia la zona más alejada de la parte del centro de la Ciudad de México. Y esto es lo que quería yo informarles respecto a la actualización de los datos con motivo del sismo.